radicamos junto con el senador Iván Cepeda y 30 senadores más ¿Cómo? el proyecto de ley que no solamente va a recortar el sueldo de los congresistas a la mitad sino que, lo dije desde el 20 de julio, se acabó la huachafita vamos a recortar lo que llaman vacaciones, que es el receso de los congresistas ¿Eh? la constitución ordena que el congreso empiece a trabajar en marzo 17 Sí señor ¿Dónde dice la constitución? Señor Vamos a empezar a trabajar desde enero ¿Senador? con todos los colombianos y acabamos de erradicar hace una semana ese proyecto pero le cuento más los ausentistas porque como aquí hay que trabajar porque el cambio es haciendo leyes y reformas el que falte a seis sesiones va a perder la investidura ¡Ay, David Barguil! ¡Pobre David Barguil! Él ha tenido muerte política con la ley que acabo de presentar